¿Qué es el libro del Apocalipsis? El éste que había oído me dirigió de nuevo la palabra. Anda, toma el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel plantado sobre el mar y la tierra firme. Me dirigí al ángel y le pedí que me entregara el pequeño libro. Me dice, toma y cómelo, que en la boca te sabrá dulce como miel y amargo en el estómago. Tomé el pequeño libro de mano del ángel y lo comí. En la boca era dulce como miel, pero cuando lo tragué sentí amargo el estómago. Me dicen, tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, queridos amigos, estamos repitiendo prácticamente aquella misma profecía de Jeremías. Jeremías también tiene que comer el libro. Y lo mismo, es dulce, dice, decimos cosas tan lindas, ¿verdad? De parte de Dios. Decimos cosas hermosas. Pero ahora viene lo segundo, que eso que está dulce en cuanto vamos tragando el libro, en este caso es un símbolo de la palabra de Dios, se vuelve amargo. ¿Pero por qué se vuelve amargo este libro, estas hojas? Porque la palabra de Dios es exigente. Pero sin embargo, después, cuando nosotros tenemos que ponerlo en práctica, qué difícil, queridos hermanos, qué difícil, queridos amigos. Tenemos que fortalecernos desde Dios, tenemos que entender la palabra de Dios. Sabemos que eso es amargo, porque cuesta, porque nos pide empeño, porque nos pide a cada uno de nosotros hacer ese camino de lucha. Aupéala muchas veces así, en este día que nos dé la fuerza necesaria, primero, sí, para gozar de esa dulzura de la palabra de Dios, de su significado, de todo lo que el Señor nos dice. Pero pidamos sobre todo la fuerza para poder tragar, es decir, para poder entender y para poder ponerlo en la práctica, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.